Hola, mi nombre es Makana Arrington y yo soy un estudiante en el estudio MM de Patricia Espíndola en Dinamarca y estoy estudiando ahorita tres talleres, uno de actuación con Julio Arreola, uno de teleserie con Joaquín Castillo y uno de comedia musical con Tania Venezuela. Vengo de Nueva York, ahí estudio actuación en una universidad que se llama Fordham University, es una carrera de cuatro años y bueno entonces ya estoy en mi tercer año. Yo creo realmente que la Ciudad de México tiene más cine y televisión que Nueva York, Nueva York es bastante de teatro y también por eso vine aquí para estudiar ese aspecto de actuación, el de cámara porque en mi universidad en Nueva York solo enseñan más o menos teatro y es muy de teoría actual, escénico y aquí lo que me gusta muchísimo es que todos los maestros, si es mi clase de actuación pura o de teleserie o de comedia musical, saben de todas las teorías de actuación y nos enseñan todas las teorías de actuación. Creo que aquí, estudiando en la historia de EMM, he tenido un aprendimiento de la actuación más diverso de mi instrucción en los Estados Unidos y lo estoy contando a todos mis maestros y a mis compañeros de los Estados Unidos que deben venir acá.